Llegó la hora de la venganza. ¿Venganza? ¡No sos capaz! Tú no me conoces. Esta libertad no es como la peta. Todos tienen precio. Yo estoy dispuesto a pagarlo. C.K. Martínez, el capo de Tijuana está vivo. Esta guerra la gana la muerte. Y la muerte soy yo. Esta venganza tiene nombre y apellido Vicenta Acero. Si me vine a la posada del fin del mundo, pues fue para no hablar de mi pasado. ¡Préndale fuego a esta madre! Yo no iba a volver a usar una de estas. Acepta mi ayuda, mi apoyo. Nada más te quiero cuidar la espalda, ¿sí lo entiendes? ¿Cómo lo haces? ¿Qué cosa? Ver el lado positivo de todo. Tienes el don de la esperanza. ¿Y ahí qué tanta esperanza sientes? El morrito es la clave. ¿Se acuerdan de mí? Para no hacer la muerte, para vengarme. Que me traigan el morrito a la Vicenta. Se acuerdan de mí. No. No, no, necesitas nada. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, mm, no. no se negocia. Señora Acero, estreno lunes 15 de octubre, 10-9 Centro, solo por Telemundo.